Un hombre fue detenido en Iztapalapa, Ciudad de México, después de que presuntamente se puso mal la copa y acabó matando a su amigo de borrachera. De acuerdo con la información que trasciende, Daniel N. andaba bebiendo, bailando y cantando con otro hombre en las calles del alcaldista Palapa, cuando de pronto, al calor de las copas, se comenzaban a pelear a golpes y apaleó a su amigo hasta terminar con su vida. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer lo anterior y filtró una fotografía de Daniel N., quien lleva puesto un gorrito navideño el día que cometió el delito y fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se pelearon y lo apaleó hasta matarlo. Así acabó con su amigo afuera de los juzgados federales. Se lee en la publicación. ¡Gracias!